Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Nicolás Bascal y este es mi canal y hoy te voy a mostrar cómo he visto yo mis fotos en el celu para subirlas a Instagram. Bien, entonces una vez teniendo el celular, cualquier celular con Android o también con iOS lo podemos usar, les voy a mostrar dos aplicaciones. La primera aplicación es la aplicación que yo uso que es Adobe Lightroom, el mismo que viene para la computadora viene para el celular, para el dispositivo móvil. Vamos a abrir Lightroom y lo primero que nos muestra es una especie de conexión que se puede hacer entre el celular y la computadora, pero como nosotros vamos a usar solamente el celular, les voy a mostrar solamente lo del celu. Vamos a ir acá abajo que dice Añadir fotos y nos va a aparecer una ventana donde están todas nuestras fotografías para poder elegir cuál vamos a editar. En este caso voy a buscar alguna foto, en este caso voy a buscar una foto para poder editar y luego poner en el 365 días. Vamos a elegir esa y le vamos a dar a OK. Una vez que cargó la foto, va a aparecer dentro de este catálogo que se llama fotos de Lightroom. Apretamos y van a aparecer todas las fotos que nosotros vamos importando según la fecha. En este caso, según la fecha, la foto que yo importé es esta que ven acá. La voy a poner así, así se ve un poco más grande. Y enseguida nos va a mostrar el histograma para que veamos los detalles de la foto. Lo que yo tengo que hacer acá es empezar a editarla. Puedo editar primero, le puedo dar estrellas según lo que me parece. Yo puedo mirar todas mis fotos por acá y darle estrellas. O también puedo, por ejemplo, recortarla. Y puede ser en proporción libre, en proporción que yo le puedo decir, bueno, 16x9, 3x2, 7x5, dependiendo si la voy a imprimir o la quiero directamente para Instagram. O, por ejemplo, puedo enderezar la foto. En caso de que estuviera mal encuadrada, lo puedo hacer. Donde yo vea que mi foto está bien recortada, le voy a poner OK. Yo en este caso la voy a dejar tal cual está. Después vamos a tener una especie de presets, ¿sí? De edición, donde directamente ya nos va a poner algún estilo de foto. Por ejemplo, ponerle, no sé, este verde. Un proceso cruzado, dice. Y ya hace una preedición de la foto. Le puedo dar otro estilo de color, ¿sí? O dejarla blanco y negro, un tono cálido, por ejemplo. Le voy a poner un tono cálido, ¿sí? Y la foto ya empieza a estar editada. Entonces, yo lo que hago es ir directamente a este sector de abajo, que es la última. Que hay como unos panelcitos para poder editar, ¿sí? Y acá vamos a tener diferentes tipos de manera de editarlo. Que se asemeja muchísimo a lo que es en la computadora. Entonces, voy a usar, por ejemplo, el balance de blancos. Lo puedo cambiar. La temperatura, el matiz, el tono, la exposición, el contraste, altas luces, sombras, blancos, negros, claridad, etc. Yo lo que siempre suelo hacer es, primero, darle un poco de negros a la imagen, ¿sí? Para que quede un poco más contrastada. Y al mismo tiempo le doy claridad, ¿sí? Así la foto ya empieza a tomar una distinción. Después, suelo subirle o bajarle las altas luces dependiendo de la foto, de lo que quiera lograr. En este caso, el cielo está muy blanco. Yo lo quiero poner un poco más oscuro, así que le voy a bajar las altas luces, ¿sí? Después, acá, donde vemos un pequeño diafragma, si apretamos, nos aparece el básico, que es la edición que acabamos de hacer. Después puedo hacer una edición de curva, una de viñetas, dividir los tonos, color blanco y negro, que quiere decir que vamos a cambiar el tono, la saturación y la luminosidad por color, ¿sí? Y borrar neblina en caso de que la foto no se haya salido con algún tipo de neblina por causa del flash. En este caso, yo lo que siempre hago es en la curva de tonos, le voy a crear ahí un nodo y voy a subir un poquito los negros para que el negro no sea realmente negro, sino que sea un poquito más gris. Luego voy a volver a apretar y me voy a ir a donde dice color blanco y negro. Y acá yo puedo cambiar el tono de los colores que tengo en la imagen, puedo saturar algún tono en particular o puedo darle más luminancia o menos luminancia a un color. Yo lo que siempre suelo hacer es en los tonos, el azul, virarlo a un color más cian, ¿sí? A un color más verde. Fíjense cómo cambia el cielo ahí. Y si yo lo traigo hacia atrás, ¿cómo cambia? ¿Sí? Siempre lo suelo poner más tirando al cian, el cian un poquito más al violeta. Y después vamos a ir cambiando según nos vaya pareciendo bueno cambiar en la imagen. Una vez teniendo esto editado, ya si quiero puedo ver cómo va quedando la imagen, ¿sí? Por ejemplo, si yo apreto con tres dedos al mismo tiempo, me va a mostrar cómo estaba la imagen antes y cómo está la imagen ahora. Si ya a mí me gusta, apreto el botón que está acá, que es como una bandejita con una flecha y me va a aparecer la opción de guardarlo en galería o directamente compartir. Así que ahí puedo guardarlo o compartirlo. La otra aplicación que me gusta mucho que suelo usar es Viscocam, que se escribe B-S-C-O, ¿sí? Esto funciona básicamente igual que en Lightroom también. Y lo que yo tengo que hacer es, en el signo de más, importar la fotografía que yo quiera editar, ¿sí? Entonces en este caso voy a buscar una foto para poder editar. Por ejemplo, esta foto. Y lo que yo tengo que hacer es ir al mismo panel como aparece también en Lightroom, que es una especie de panelcitos, para poder modificarlo. Y cuando yo apreto ahí, directamente me aparecen varios presets, ¿sí? Donde yo puedo ir eligiendo y la foto se me va a cambiar según unos presets que ya están definidos. Pero, si yo quiero hacer correcciones manualmente, lo que puedo hacer es arrastrar esta flechita que está acá, hacia arriba, me va a aparecer otro panel donde yo puedo seguir modificando. Y ahí sí modifico todo manualmente. Voy a tener brillo, contraste, girar la imagen, recortar, darle más enfoque, hacerle un fade, ¿sí? a la imagen o darle saturación. Y van a tener todas las opciones para editarlo ahí, ¿sí? Incluso esta tiene una opción bastante buena que puedo decirle qué color quiero que tengan las sombras. Por ejemplo, decirle que las sombras sean azules y las altas luces quiero que sean amarillas. Si vuelvo a apretar sobre el mismo icono, me deja poner en qué potencia quiero que eso sea así. Una vez que lo tengo todo definido, vuelvo a hacer hacia arriba, aprieto el circulito que quiere decir ok, y luego en estos tres puntitos voy a elegir la opción de compartir. Y ahí ya puedo compartir en Instagram, en Facebook o en algunas otras redes sociales. Así que bueno, espero que te haya gustado, ¿sí? Si te gustó mucho este video, dale a like y suscríbete al canal. Y sobre todo, compartí este canal para que los demás puedan verlo. Espero que te haya servido. Y cualquier consulta podés hacerla a través de mi Facebook, de mi Instagram o también desde mi página web que dejo los links abajito para que puedas entrar, ¿sí? Acordate que podés entrar a www.nicolasbascal.com y hacer cualquier consulta y mirar mis fotos que las subo todo el tiempo ahí. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!